Cuando sientas que la soledad te está agobiando en tu vida Y que no puedas tener la paz que Cristo da Cuando creas que no puedas más y tu carga no puedes llevar Jesucristo tus pasos guiará, por eso no dudes más Cré en mí, solo cré en mí Aunque todos te han dejado, tus amigos te han abandonado Cré en mí, solo cré en mí Yo soy yo para que sostiene tu mano y te tengo con cuidado Cuando sientas que la soledad te está agobiando en tu vida Y que no puedas tener la paz que Cristo da Cuando creas que no puedas más y tu carga no puedes llevar Jesucristo tus pasos guiará, por eso no dudes más Cré en mí, solo cré en mí Aunque todos te han dejado, tus amigos te han abandonado Cré en mí, solo cré en mí Yo soy yo para que sostiene tu mano y te tengo con cuidado Y en el momento de tu soledad Cuando creas que no puedas más Cuando creas que no puedas más, a tu lado estaré Y tu mano sostendré Cré en mí, solo cré en mí Yo soy yo para que sostiene tu mano y te tengo con cuidado Cré en mí, solo cré en mí Aunque todos te han dejado, tus amigos te han abandonado Yo soy yo para que sostiene tu mano y te tengo con cuidado Yo soy yo para que sostiene tu mano y te tengo con cuidado Yo soy yo para que sostiene tu mano y te tengo con cuidado Gracias por ver el video